Música Hola mis amigos de la huerta, bienvenidos al canal, mi nombre es Jorge y hoy vamos a hablar de berenjenas. Vamos a mostrar el problemita que tuvimos. Bueno, para todos aquellos que vieron el video de los pimientos el otro día, no es ninguna novedad, pero mostré lo que me pasó en los pimientos. El ataque fue de chinches, ya están curadas las plantas, así que no tenemos más. Voy a volver a mostrar las chinches, que las mostré, mostré este mismo cartoncito. Esto lo mostré en el video de los pimientos. Esta es la chinche más común que hay, que generalmente cambia de colores, depende de donde esté parada. En este caso está verde, la podemos encontrar también de color marrón. Esta es la chinche que más me perjudicó, que es la chinche, yo le llamo la chinche voladora, es muy rápida en volar. Y esta también teníamos alguna. Y bueno, ¿qué es lo que nos hace esto? En la berenjena nos perjudica un poco más que en el pimiento. El pimiento tiene la recuperación de la fotosíntesis, es mucho más rápido, va a tirar hojas mucho más rápido en su crecimiento que la berenjena. La berenjena se me ralentizó un poco, se ralentiza, y también deja de florecer por unos días mientras tiene ese problema. O sea, mientras tuvo el problema de baja fotosíntesis por la cantidad de pinchadura que obtuvimos. En este caso, por ejemplo, yo voy a mostrar tres bancales. Uno es el más afectado, que no es este. Voy a mostrar tres bancales para poder comparar y ver cómo las plantas se van a ir recuperando también. En este caso, por ejemplo, acá tenemos frutas. En este caso una chiquita, acá tenemos una grande. Estas son las que vamos a ir cuidando para semilla. Pero quiero mostrar en qué nos perjudicó la chinche. Miren las hojas. Si vemos estas hojas, estas hojas son todas pinchadas, tienen todas pinchaduras. Es como que si tienen un zarpullido, vendría a ser. Todo esto son pinchazos que generalmente se lo dieron en el embés de la hoja, en el lado de atrás. Siempre sucede esto. Para todo aquel que vio el video de los pimientos, los pimientos reaccionaron curvando sus hojas. La berenjena no hace eso, pero sí pasa esto. Esto, por ejemplo, es una hoja muy afectada de pinchazos. Una hoja que tiene ya parte necrosada, o sea, parte muerta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La fotosíntesis es muchísimo menor de la planta en general. Su floración se retrasa. Entonces, esto provoca una disminución en la producción de berenjena. En este caso, por ejemplo, no va a ser tanta la disminución, pero sí me generó un retraso. Seguramente de 5 o 7 días, que en el momento que la planta es grande, para su floración y todo eso, es perjudicial. Y muy perjudicial. Y eso que lo agarré a tiempo. Unos días más, ya hubiésemos tenido graves problemas con la invasión de las chinches. En este caso, estamos viendo unas plantas que están relativamente bien. Sus hojas nuevas no habían sido muy pinchadas. Esto son hojas que tienen algunos pinchazos. O sea, si observamos acá, cerca de las nervaduras, estas deberían estar súper violetas. No lo están, quiere decir que esta hoja igual sufrió. Pero esto es una hoja que está en perfecto estado para hacer una muy buena fotosíntesis. Las hojas más perjudicadas son las más atacadas, que generalmente la chinche, como es un insecto que intenta esconderse dentro de las plantas, siempre va a atacar las primeras hojas, las de abajo, las hojas más grandes. Y después viene avanzando hacia las hojas, que son más chicas, porque obviamente cada vez va siendo la población mucho más grande. Y la planta, y ellas necesitan seguir comiendo, entonces van a ir a las hojas de más arriba. Vamos a pausar el video y vamos a ver otras plantas más. Bueno, acá estamos en las plantas que han sido más afectadas. Primero, muy probable que esta planta ya era un poco más chica que las que estuvimos viendo. Y obviamente al tener menos hojas, la invasión fue mucho peor. Si vemos, acá tenemos hojas que miren cómo están. Estas son hojas que han sido muy atacadas. Nos han hecho un desastre en realidad, que ahora, en realidad ahora, en este momento ya no tenemos chinches. Lo que puede llegar a ver es huevos o algún nacimiento nuevo. Pero como yo le voy a dar una segunda fumigada, no vamos a tener chinches. Acá en este caso tenemos una berenjena, floración nueva. Si vemos acá, tenemos una floración nueva. Y acá esta es otra planta que también fue muy afectada. Y era una planta grande. Esto es una infección muy importante. Acá la han pinchado muchísimo. Así que estas hojas, de acá para abajo, son irreversibles. Esto es irrecuperable, pero sí, todo lo que va a ser hoja nueva, no vamos a tener problema. Acá hemos tenido un fuerte ataque. Vamos a ir a otro bancal y vamos a mostrar otro. Bueno, acá estamos en el tercer bancal, que vamos a mostrar más o menos lo mismo. Pero la idea es ver que no en todas las plantas ataca de la misma manera. O sea, por más que haya mucho, acá, si vemos, hubo un ataque que es impresionante. Estas hojas han sufrido mucho, pero a la planta en general, acá estamos hablando de plantas que deben tener 90 centímetros. O sea, estas plantas están como las primeras. Las hojas de arriba se han salvado, están bien, pero las de abajo son las que realmente se han afectado. Si vemos, todas tienen algo de carga, inclusive tengo ya berenjena grande, como para, que es lo que vamos a dejar para semilla, que ya dije en el principio del video. Allá tenemos otra muy grande. Ahí tenemos otra muy grande. Acá también, en esta planta, esta es otra grande que está en plena maduración. O sea, el ataque de chinche, si la vemos al principio, cuando vemos una o dos, con una fumigada que hagas de forma preventiva, con potásico y nem, las vas a controlar. Y si no, los dedos, que es lo que yo generalmente hago, las aprieto y las mato. Si no le permitimos la reproducción, que es, ellas ponen huevitos detrás de las hojas, o a veces en los frutos suelen poner también, y el nacimiento generalmente son un montón. O sea, te pueden llegar a nacer 30, 40, en una sola, vendría a ser en un solo nacimiento. O sea, ellas te ponen una ristrita, o sea, una cantidad de huevos muy importante, y el nacimiento está entre los 20, 30, y hasta puedes llegar a haber 40 chinches de un solo nacimiento. Siempre hay que estar atentos, ver cuando hay insectos. Yo no soy amigo de matarlos, siempre digo lo mismo, a los insectos no hay que eliminarlos, simplemente controlarlos. Que haya algún insecto en el huerto está bueno, porque cuando hay algún insecto, las plantas absorben, como siempre digo, absorben nutrientes para protegerse. Y de otra manera no lo absorberían a esos nutrientes, entonces, mientras más nutrientes se absorban, los mandan al fruto, a todos lados, y esos frutos nos benefician a nosotros porque tienen mayor contenido de nutrientes para beneficiarnos. Así que siempre lo que hay que hacer es el control, o sea, de forma biológica. Bueno, antes de terminar el video, lo que quería comentar, el otro día cuando hice el video del tomate, hablando del tomate, me dice, en otro video habías dicho que no hay que plantar cucurbitáceas y solanáceas en el mismo lugar. Y es verdad, eso lo dije, y lo que pasó es que mostré un bancal que ahora vamos a ir y lo vamos a mostrar, vamos caminando mientras vamos hablando. Está bueno que suceda, porque esto quiere decir que están atentos a lo que vieron, y que todos nos podemos llegar a equivocar, pero en este caso no, por eso lo quiero mostrar. Yo, por ejemplo, lo que son, como tengo bancales chicos, individuales, lo que hago es, por ejemplo, acá puedo mostrar un bancal, yo en este lugar tengo plantado calabazas, o sea, acá está la raíz de la calabaza, si seguimos la calabaza, viene con su guía, está produciendo, acá tiene una florembra, continúa, continúa, donde va a parar su guía, arriba del bancal, donde tengo tomates, pero esto no están compartiendo nada, simplemente está pasando una guía, por el bancal de tomates. Vamos a otro bancal, que me pasa lo mismo, no se olviden, que todo lo que sean, zapallos, calabazas, pueden llegar a tener guías que superan los 8 o 10 metros, y más también. Por ejemplo, en este caso, acá tenemos un bancal, que tenemos solo zapallos, solo calabazas, estas son las concorbetáceas, esta guía, miren, va todo por allá, a ver si, todo por allá, pasa por atrás, pasa por atrás de, de la maceta aquella, viene, da toda la vuelta, y aparece la punta, y aparece la punta de la guía, que esto es lo que mostré en el video, y pasa por el medio de los tomates. Levantala un poquito, así se ve bien. Sí, sí, esta es la guía, que pasa por el medio de los tomates. Yo no la dejo, todos los nutrientes, y eso, son de otro bancal, o sea, acá no comparten nada, simplemente están compartiendo un pasaje de una de las guías. Esta planta, si observamos, y podríamos mostrarla de lejos, debe tener tranquilamente 8 metros alrededor, por todos lados tiene guías. Así que, bueno, está genial que me comenten esas cosas, en este caso, por ejemplo, no era algo que yo había compartido, pero a veces también nosotros hacemos, a veces, yo, al menos, soy de plantar y mezclar lo que nunca se aconsejó, lo que nunca se recomendó, porque a veces digo, lo quiero experimentar, pero en el caso de las solanáceas y las cucurbitáceas, no es conveniente que estén en el mismo lugar, o sea, si tenés un bancal. Ahora, si están en tierra, y a los 2, 3 metros vos podés plantar un zapallo, una calabaza de un tomate, no se van a perjudicar porque los suelos son muy grandes y tienen muchos lugares donde ir sus raíces y no se molestarían ni compartirían enfermedades, que esos son los problemas que suceden. Por eso no se recomienda que estén juntas. Entonces, en este caso, no es el problema, sino que el problema son los espacios. Acá tenemos un bancal a un metro del otro y estamos obligados a plantarlo porque no tenemos otro lugar. O sea, yo tengo una terraza que tiene 120 metros cuadrados y estoy hablando de que tengo 52 bancales y en todos estos 52 bancales debo tener unas 30 o 35 variedades mínimas de hortalizas. Así que, para poder mostrar. A veces, hasta inclusive se me hace difícil. Y ahora este año que vamos a entrar por el cuarto año de los bancales, vamos a tener que empezar a mostrar cómo cambiarlos, porque los bancales se empezaron a podrir. O sea, después de 3 años, yo trabajo con la madera de saligna o eucaliptus. Si vemos, esto ya está, si vemos, está podrido. O sea, acá se van a empezar a desarmar. Ya tengo bancales que se han empezado a desarmar. Así que, muchos bancales los voy a ir dejando sin nada, unos 15, 20 días, un mes, entre una cosecha y la otra. Y vamos a tener que sacar la tierra en bolsas, volver a hacer un nuevo bancal y esa tierra va a volver al mismo lugar. Así que, bueno, todo eso lo voy a ir mostrando porque es parte de lo que nos puede pasar a todos los que cultivamos en la ciudad. O sea, en departamentos, en casas, en el lugar que vos tengas. Así que, no te desanimes, sigan plantando, sigan cultivando, sigan haciendo cosas. Aunque este año, por ejemplo, hemos sufrido mucho los huerteros acá en la ciudad de Buenos Aires. Con el tema de las grandes temperaturas, hay problemitas que hubo como la arañuela roja. Pero, la huerta es eso. La hay que recuperarse, volver a sembrar y volver a experimentar. Así que, bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, dame un like, suscríbete al canal y nos vemos en próximos videos. Chau, chau.